Hola a todos, en el video de hoy lo queremos hacer algo muy especial porque quería hacer algo dinámico con mis amiguis Nati, a.k.a. la caja de Nati, la más buscada La única e inigualdad Nati es muy muy buena con el tema del cabello, de hecho el color como tal que Nati tiene es hecho por ella Entonces tiene muchísima idea de todo el tema de estilizar el cabello y el color Y yo no sé nada Es bastante largo y no sé hacerle absolutamente nada, yo no sé hacer trenzas, no sé hacer ondas Yo lo único que sé hacerle a mi pelo es plancharlo Básico porque no, o sea no tiene sentido Sí, no lo baja y vuelve y comienza Y aún así busqué tres tutoriales diferentes cuando tenías ocho años para saber planchar el pelo Entonces le dije, Nati, sé un alma caritativa y enséñame a hacer ondas Pero mostrémosle el proceso a la gente porque quiero que vean que no es como que yo cogí la pinza y aprendí a hacerle Y dije, ah, fue súper fácil Porque yo sabía que no iba a ser fácil En este video les vamos a mostrar cómo hacer ondas con plancha alisadora La mitad Porque con pinza digamos que uno intuye cómo es la vuelta, ¿no? Ya uno sabe más o menos dónde tiene que ser la pinza Sí, que lo que hace la pinza es la ciencia No hay mucha ciencia más allá de cómo el ángulo en el que pones la pinza Pero con la plancha sí puede ser un poquito más tricky la cosa, como más complicadito Entonces dijimos, empezamos por lo más difícil Entonces si quieres saber cómo... La verdad no aprendí, pero estoy aprendiendo Si quieres saber cómo Nati intentó enseñarme a hacer ondas, entonces sigue viendo el video Marica Entonces... Bueno, entonces ¿cuál es el primer paso? ¿Qué tan ancho debo cogerlo? Primero voy a poner protector de calor Para que el pelo no se maltrate Qué frío Entonces el grosor depende como el tamaño que quieras Por ejemplo, si coges un mechoncito pequeño te va a quedar obviamente más crespito O sea, te va a quedar más apretado el crespo Si coges más pelo, obviamente la onda va a quedar mucho más suelta Porque el hecho de que tengas más pelo, la plancha va a generar como una onda más grande Por la cantidad de pelo Exacto En tu caso, yo lo haría medio a chiquito Porque como dices que no te duran las ondas No Entonces yo tal vez lo haría como para que te quede bien crespito Y ya después como que va a estar cayendo Ok Entonces, como yo se lo estoy haciendo Pues igual cuando, si alguien se lo va a hacer Pues igual la plancha la voy a irme hacia abajo Porque hacia arriba Bueno, también hacia arriba, pero yo creo que hacia abajo es más fácil No, yo creo que yo podría así hacia arriba Ajá Y siempre la onda, o sea, siempre se gira como así como hacia afuera Cojo desde la raíz Ay Dios Y voy a dar una vuelta Voy bajando Doy otra vuelta Voy bajando Otra vuelta Voy bajando Otra vuelta Y quedan las puntas a 10 Voy bajando Ay Dios mío Las puntas floreadas Voy bajando Y cuando llegas ahí, ¿qué abres? Solo jalo Ay, a mí ¿por qué no me quedan así? Entonces siempre giro hacia afuera el pelo, o sea, la cara que quede Si tengo el caballo más corto, ¿es necesario hacer los dos giros o con uno ya está? No, es que si haces uno, te voy a hacer uno ¿Por qué ves? Entonces giro una vez Y voy jalando, 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 jalando 10 minutos Entonces te das cuenta, solamente hace, mira, está todo liso y solo hace la onda en la punta Entonces si tú quieres hacerte las ondas, en mi caso que tengo el pelo cortico, yo me hago eso, solamente una vuelta y jalo Entonces ya queda como con el pelo como tipo un villana de telenovela, así como que son todas así en las puntas Ajá, sí, marica, total Bueno, y en el caso del flequillo que está cerquita a la cara, ¿igual? Lo mismo, tápese la cara a la noche, no, no, fresca, fresca, no, tranquilo Yo soy una profesora, ¿qué pasa? Usted no viene en el estudio, la cara no tira así como así, hago el favor Entonces lo mismo, marica Entonces, la idea es que ustedes cojan el pelo Lo giran Y van a, no van a hacerlo así como, o sea, porque igual ustedes pueden como girarlo así como, ¿cómo se dice eso? Horizontal Ajá, como horizontal Pero la onda va a quedar Queda feo Sí, marica, queda feo Entonces mi consejo como para que quede más natural, más bonito es que ustedes cojan la plancha Dan la vuelta, la primera curva Y ladean un poquito la plancha Entonces que quede como en punta, o sea, como diagonal Y ahí sí van bajando, van bajando, van bajando, van bajando Y de esa manera queda como con una mejor punta Entonces hago la primera vuelta Y simplemente voy hacia atrás Jalo Y de nuevo Voy hacia atrás Y ahí vas soltando Y ahí voy soltando que se me salga la punta Y ahí voy, no, nunca suelto, siempre giro y que simplemente salga el pelo Ah, ok, ah, claro, claro, claro Ya entendí Entonces de esa manera queda como ese, esa ondita Ahora yo voy a intentar, sigamos Deja tú hacer este Que no, mami, usted no puede ¿Qué pasa si por lo menos yo quiero hacer las ondas pero enfocarlas solo entre medios a puntas? Yo podría alisar la primera parte del cabello y luego hacer la onda para que le dé más En ese caso entonces simplemente coges el mechón Pasas, pasas donde quieras Y cuando quieras que comience la onda Ahí partes, dejas un ratito y comienzas a girar Nunca sueltas O sea, no la abro No A menos de que se te salga la punta, ¿no? Pues ahí sí Digamos, ahí yo abro, vuelvo a poner la punta del pelo Y sigo Porque si lo abrimos a mitad del camino se parte la onda Sí, lo más probable es que no Ah, mira, qué lindo Pues aquí está liso y empieza la onda de acá La onda lindo Ahora es tu turno Una media Duro, mami, duro Desde lejos para que te Hacia el otro lado, hacia el otro lado ¿Cómo? Hacia, siempre va a poner la otra izquierda Hacia atrás tuyo, exacto No, Racial, no Ya te digo lo que estás haciendo mal Hagámosla con la que está Con la que está fría Para que no te quemes el pelo Esta está fría, gente Vean, está fría No pasa nada Ya, cojo la plancha La pongo en el ángulo ¿Y ahora qué hago? Vas a girar así No, no lo sueltes No lo sueltes Así Y este pelo Pasa por debajo O sea, no lo pasas por acá Sino lo pasas por debajo Ok ¿Listo? Aquí Hacia el otro lado Tu mano hacia adentro Sí, sí, siempre decía Sí, de verdad es difícil Además yo veía videos de YouTube Y claro, como el sentido cambia en la cámara Claro, claro Es eso Ok, acá ¿Y me puedo demorar todo eso? O sea No, ya te quemaste Ahí ya quemó este pelo Ya murió O sea, desde aquí ya se ven todos los ojos Ya murió, ¿vale? Ale, se refiere a todas Esto es lo que pasa Cuando uno ve un video en YouTube Y no lo logra O sea, uno se siente Y uno le hace y le hace ¿Por qué pasa? ¿A mí por qué no me dicen? Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Antes de que ustedes vean un video súper producido Con las súper ondas de sirena Uno aprendió así Vroom, vroom ¿Ya? Como el amortico Prenda la moto, madre No, no, no Tienes que coger el pelo desde más adentro Porque si lo coges así En lo que giras Ya se salió Acá ¿Sí? No, un poquito menos Exacto Entonces giras Hacia lo otro Hacia adentro Hacia adentro Es que es la mano No, no, no Dale Ya Eso es todo Y entonces Empiezas a girar O sea, exacto Vuelves y giras Sigo girando Exacto Eso, mira Ya la cogiste al final ¿Viste? Ajá 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 Dice, trips Es como Súper Uy, me demoro ¿Cuánto se demora un cabello así? O sea, ¿cuánto se demora un cabello así? Dos horas ¿Tú? Sí, pues que tengo mucho No, está cortico Pero es como O sea, yo me echaría por ahí tres No También unas dos horas Hora y media Me voy a ayudar con otra mano Entonces, ángulo Hacia adentro Prende la moto Prende la moto Ah, ok Ah, sí, así, sí Prenda la moto La moto, la moto, la moto, ok Ajá 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 Si ves que estás haciendo así Entonces, la dea un poquito No, la dees mucho Porque si no, la onda se deshace muy rápido Buen tip Me duele la mano Ah, el G lo hice Ok Aquí si no la puedo cagar Porque esta está re caliente Y me quemó el pelo Ok Ajá 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 Yeah Ajá Bien Pues o sea, no está full Porque la cregué al final Mira que está muy bien Muy bien el ejemplo que les iba a dar Si pueden notar Aquí venía muy bien una onda Sí Porque Ale cogió la plancha horizontal Digo Diagonal Diagonal Pero en el momento en que ella La puso de nuevo así Se hizo este rulo Que si me entienden Es por eso que les digo que Siempre pongan la plancha Y cuando volvió a ponerle deagonal Esto pasó Volvió a caer más natural Ajá Entonces eso era lo que yo quería explicar Ay, ay 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 ¿Puedo seguir enrollándolo con la mano? Sí ¿Y como en la plancha? Sí ¿Aquí llega un punto en el que se me frena el pelo? Sí Porque estás espichando mucho Ah, ok ¿Retiene un poquito de presión? Sí Ajá Esta, no sé si puedes notarla Está como partida Bueno, uno Está partida porque te demoraste en girar Y el giro fue como que Brudoso No, fue como que O sea, como que Crendió, no prendió, se apagó Eso Y segundo Queda así como amarrada Porque no la radiaste O sea, la hiciste nuevamente Volviste a poner la plancha En Ajá O sea, tú necesitas que sea más En punta Queda así Esta punta queda así como tan apretada Esta onda de aquí Porque Ale En vez de hacer el movimiento con la plancha Amarró el pelo a la plancha Entonces Eso fue lo que hizo Que la plancha En vez de que quede así Hice así Vale Exacto La cagué La cagué La cagué La cagué Porque está muy caliente Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Fresca Sigue, sigue, sigue Bájalo Pero para arriba Así Ajá Y prende Exacto Perfecto Por eso es que Pongas el guante Pongas el guante ¿Ve? Así, ¿no? Ajá Bien Ya, yo puedo Yo puedo Yo sé que yo puedo Perfecto Muy bien Muy bien Gira, gira, gira Sí, vas girando Vas girando A ver ¡Yay! ¡Ay, qué! Sí, exactamente Es lo más Que me van a sacar a mí No me pidan mal Cuando alguien dice que en verdad No puede Pueden ver esto Pero mira que sí Mejoraste mucho Pero sí, sí, sí Mejoré Sí, mejoré Esos guantes No son guantes cualquiera Los tienen que conseguir No es porque No es eso Porque son guantes Porque si es tela normal La quema Y se va con toda carne Sí, sí, sí Sí, sí Ajá Bien ¿Otra onda? ¡Coño! No, vas bien, vas bien Sí No, bien, bien, bien Eso La punta Esto es lo que más Bien reagirán Eso Perfecto Esta onda queda así O sea Está tan cerradita Porque Ale la dio Demasiada la planta O sea, la puso casi como en punta Como en picada Siempre faltan cinco Para hacer su vida Siempre Siempre Y así fue como que Me los hice todos yo solita No De hecho Nati siguió Haciéndome las ondas Porque pues no iba a salir Todas muchas O sea, claramente no No iba a pasar Pero como pueden ver Es difícil para las personas Que no tenemos la práctica Pero una vez empezamos A cogerle el hilo No es tan complicado Y hay otra cosa Que quería mencionarles Y es el tema De los productos Que debemos utilizar Para este tipo de cosas Que acá mi amiga Me enseñó Que yo lo hago todo mal No, no, no Lo haces mal Si no lo haces Y en verdad es importante O sea, no lo haces No, pero en verdad Sí es importante cuidar el pelo Porque uno cree que no Pero pasado el tiempo O sea, sí Se van viendo los daños En el pelo Entonces Nosotros hablamos De tres productos Súper importantes Entonces, ¿cuáles son? Los cuatro productos Que yo creo que son De verdad Indispensables Que tienen que tener No necesariamente De la marca Que les vamos a mostrar Pero sí, digamos Necesitan un Protector de calor Yo he escuchado Los protectores de calor Pero nunca creí Que para algo Como súper esencial Sobre todo Para el resultado final No le veía Como la utilidad Entonces como que decía ¿Para qué lo compro? Y cuando he ido A salones de belleza A que me arreglen el cabello No van a usar Un protector de calor Conmigo Entonces yo decía Pues si el estilista No lo ve como necesidad Yo porque sí Pero si queremos hacer Cosas así tan seguidas O si estamos aprendiendo Para no ir a un salón Sin hacerlo nosotras mismas Yo creo que sí es Está grave El hecho de que yo me planche Tan seguido Y no tenga protector de calor O sea, sí Sí, porque con lo que te demoras Ustedes vieron De verdad Con lo que te demoras Dar la vuelta al principio Como para aprender Si es importante esto Cuatro El siguiente producto Sí Es esto Que es una mascarilla ¿Mascarilla reparadora? Si no estoy mal Sí Una mascarilla reparadora Esta es de la marca Argan Oil No Sí One Only Y es de Argan Oil Y esta mascarilla A mí me gusta muchísimo Antes yo utilizaba Mascarillas De embrión de pato Maricos O sea, mil palabras En verdad Mil palabras Y la textura era muy Como... Como usted Sí Sí Como usted Bueno Entonces De verdad Yo he probado muchas cosas Yo soy muy fanática De mi pelo O sea, en verdad Soy muy maniática del pelo Y esto Se los juro Que en mi experiencia Con el pelo Pues tinturado De raíz a punta Esto ha hecho que mi pelo sea No sé Que esté vivo Marica O sea, en verdad Es muy bueno Así que Una mascarilla No cae mal Cada 15 O por lo menos Cada mes El siguiente producto Es este Este también es de la misma marca De la anterior A mí me gusta mucho Esta marca One Only Es un poco costosa La verdad es un poco Bastante costosa Pero se los juro Que vale cada peso No, no, no No, no En serio Se los juro Que vale mucho En serio En serio Que vale mucho la pena Porque a veces Uno piensa en invertirme O sea, uno dice Ay, me voy a comprar Esta mascarilla Estas apoyetas Que cuestan menos Pero en realidad ¿Para qué? O sea, si simplemente Se ahorran eso Y se compran una cosa De estas Se los juro que No hay una buena Niñas Sí Sí, en serio Y este aceitico Es lo único que va a hacer Ese realmente yo lo utilizo Más como para Un efecto visual Porque este no te ayuda en nada O sea, no es como que te repare No, realmente no Se usa mucho para las puntas Pero no te repara las puntas No te las hidrata No te hace absolutamente nada Lo único que hace Es que visualmente El pelo se vea sano Con brillo Y como sedosito y manejable Y huele de bien Y el último Que es un descubrimiento Que tuve hace no mucho Y en verdad Esto es como que Aceite de coco Aceite de coco Extra virgen Orgánico Aceite comestible Puro de coco Esto se los juro que Olvídense De las anteriores Cosas que les dije En todo caso Si llegan a encontrar esto Esto es lo mejor Que hay en la vida Se los juro Pero tengan mucho en cuenta Los productos que hice Las cosas que hice Por detrás Del empaque Porque por lo menos En Colombia No sé La regularización De la publicidad Está que tú adelante Puedes decir Como quita el cáncer Si o sea Puedes decir lo que quieras Pero atrás la gente O sea Los laboratorios Están obligados A decir exactamente Qué contiene Y en qué cantidades Pero por delante Pueden decir Todo lo que se les dé la gana Aunque no sea real Porque a papel Puede con todo Es eso Esperemos que este video Les haya dado luz Idea Y se hayan reído Tal vez un poco Del proceso Porque como pueden ver O sea No es como que yo llegué A YouTube Y ya me las sé todas No Así no pasan las cosas Y la gente en realidad Aprende Pues tal vez No de esta manera Pero sí Con esta cantidad De tropiezos Entonces No se frustran Si mientras están aprendiendo No les sale al arranque Y esto ha sido todo Por el video de hoy Como pueden ver Pues espero que les haya sido De utilidad Lo que les mostramos La idea La idea no es decirles Como Y suerte Mira cómo lo haces Si era como mostrarles Algo real Porque yo en serio De ondas No sabía nada Y yo se les había comentado En otros videos De que yo para estilizar El cabello Soy malísima Y por eso estaba pensando También en cortármelo Porque uno con tantísimo Yo no sé ni por dónde empezar Y las ondas Es más difícil Que duran En un cabello tan largo Porque el peso Les empieza a desbaratar Pero no puedo dar la esperanza Porque si yo puedo hacer Una onda decente Muy seguramente Tú también puedes Entonces Si te gustó este video No olvides darle like Comentar Y suscribirte a este canal Tenemos video nuevo Todos los lunes y jueves Así que tú y yo Nos vemos la próxima semana Con dos videos nuevos Bye